Lupita, tú eres de pueblo, que ya casi es una ciudad, porque Nakosari se ha expandido mucho como pueblo, por la importancia de la mina. Entonces, allá, como en todos los pueblos, hacen unas gorditas así de manteca, gorditas de harina. Que le sale así la grasita, riquísimo, con queso, frijolitos, uy, con permiso. Vamos a ver, mire, le voy a leer de los mensajitos, porque son muchos en el teléfono, ya se puso muy pesado de tantos mensajes que han llegado por aquí. Brenda Juárez, saludos, dice Vicente Espinosa, un saludo desde Vicam, dice R, y de su amigo Vicente Espinosa. Eduardo Miranda, buena entrevista, muchas felicidades, gracias. Isaac Ibarra, saludos, Don Rojo, mire, hasta me dan ganas de llorar por tantos mensajes tan bonitos. Marielo Roble, dice, qué gusto de ver a este señorón. Arturo Salcido, saludos a Don Rojo, gusto volver a verlo ahí en video. Marielo Robles, muchos saludos. Beatriz Balceró, dice, qué rico café y panecito. Ya se le andó, hombre. Sí, es que está muy sabroso, quién lo hizo, eh. La señora. Sí, así es, muy bien, así es, sí, checando exactamente los comentarios que la gente lee. Horacio dice, muy bien, un gusto ver así al señorón, dice Cecilia Méndez López. Cecilia Méndez, ella trabajó también en radio en aquel entonces. Y, muy bien, así que a todo, pues muchas gracias por, por este, Jesús Manuel Meléndez López. Dice, buenos días, Paquito, el señor Rojo, saludos también. Un saludote, un gusto de verlos, dice de Nesbo Jorquez. Y, pues, mucho, mucho, este, mucho, mucho mensaje muy bonito, dice Monse Vargas. Qué buen programa tenía Don Rojo, dice, conociendo Sonora. Aprendí mucho de Sonora con ese programa cuando llegué a Hermosillo a los 12 años, dice, que llegó aquí a Hermosillo. Lo admiro y respeto y quiero mucho. Excelente entre conversación, conductor, anfitrión, Paquito. Gracias, muchas gracias. No, pues, es que Don Rojo es Don Rojo. Y, este, y la verdad, pues, dígale usted a la gente, a los, a los, a la gente, no, como, bueno, ya lo dijo, ¿no? Pero, un mensaje, este, a los que se quieran dedicar a esto, a la radio, a la televisión. A los que van a... Bueno, pues, en primer lugar, que sientan el respeto. Sí. Porque, comunicarse con la gente, aunque usted tenga el micrófono en la mano, no quiere decir que esté solo. Hay muchas gentes que lo están escuchando. Hay muchas gentes que se pueden sentir ofendidas por si usted dice alguna grosería. Así es. Evítese todas esas cosas. Sea usted muy natural, muy normal. No diga grosería. Y, si las quiere decir, pues, dígalas, pero no que lo escuchen sus amistades por la radio o la televisión. Que lo escuchen sus amigos allá cuando están en una cantina echándose una cheve muy helada. Ahí grite. Con mucha botana. Sí, ya me está saboreando. Oiga, don Rojo, y bueno, ahora ya aprovechando, un saludo para la gente del Max, a todos los que están viendo, a todos los trabajadores ahí del canal. ¿Del canal? Sí, del canal. ¿De mi canal? Uy, qué guajador. Uy, qué les puedo decir a todos ellos, que yo los amo, yo siento un cariño muy especial por ellos y no los olvido, no los olvido. Por eso, cuando me dicen, estoy trabajando en la televisión, ¿en qué programa les digo yo? Porque hay muchos, a toda la gente, yo saludo a toda la gente del canal. Y no nada más del canal, sino de todos, de todos, de todos. Entonces, a mis amigos del canal 12 y del canal 6, entonces a todos les mando un saludo, porque dejé yo muy buenas amistades. Claro, ahí están todos. Fíjate, uno de los detalles que te quería platicar, ahorita me acordé de ellos, yo nunca dejé enemigos en ninguna parte que yo estuve trabajando, en ninguna parte. ¿Sumaba? No, 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 al contrario, por decirte, conseguí amigos, sí, sí conseguí muchos amigos, que unos me visitan y otros no pueden, porque el trabajo no se los permite, pero yo los llevo dentro del alma y yo platico con ellos y me acuerdo de detalles que sufrimos y que disfrutamos cuando andábamos de viaje, en fin. Todo eso, lo disfruto yo y lo disfruto junto con mis amigos, porque yo los sufría igual que ellos. Yo no estaba aquí en modo muy especial, no. Vivíamos igual, comíamos lo mismo, ahí éramos muy parejos. Así es. Que vamos a comernos esto, nos lo comemos todos. Nadie era menos ni más que nadie. Todos éramos parejos. Así es. Entonces, todas esas amistades que dejé yo, cuando menos si no me hablan, cuando menos no me tiran. Ok, es tan caliente. Sí, porque no fui grosero nunca con ellos. Así es. Jamás, jamás. Entonces, a toda esa gente que me recuerda, a todos mis amigos, a todos, los saludo con el respeto y la alegría de siempre. Porque para saludar a alguien, muéstrale alegría. No muestres resentimientos, sé muy positivo, cree lo que estás hablando, transmíteselo a la gente. Que ella sienta lo que tú te estás sintiendo también, que se sientan importantes, igual que yo me siento muy importante. ¿Por qué? Porque me están tomando en cuenta ahorita, porque conocen parte de mi vida y los que no conocen parte de mi vida se las han platicado. Y yo respeto, respeto eso. Respeto, y el respeto mayor es el sentimiento que yo les trato de inculcar. Bueno, sean honestos, sean ustedes muy reales en lo que dicen, en lo que van a hablar, pero sean reales. Así es. ¿Verdad? Claro que sí. Pues a mí, para mí, es un placer haber estado aquí con usted. Ajá, pues. Es usted una leyenda, es una enseñanza. Y pues les agradezco también a todo el público, a toda la gente que estuvo en las redes sociales por estaros viendo y por su atención. Ajá. Y este, pues algo que desee. Pues deseo lo mejor, ya saben. Yo deseo lo mejor para ustedes, que este, aunque ya es muy tarde, pero es decir, en este año que vamos iniciando, que ya llevamos 15 días o 20 días, no sé cuántos días. Entonces, entonces, este, que deseo que todos participen en la buena fortuna que todos traemos dentro. Que no, 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 no sigamos amargados, no sean amargados. Si usted es de los amargados, pues no se los brinde a los demás. Claro. Al contrario, sea compasivo con ellos y, y este, y disfrute de la amistad. Eso es lo principal, disfrute de la amistad de todo mundo. Así es, pues para todos ustedes, muchas, pero muchas gracias y pues que, que siga todo. Ah, sí, 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 otro mordidita el de este. Sí, otra mordidita. Sí, otra mordidita. No, no, dejes eso. No, hombre, no, no, si me hueva en la bolsa. ¿Con qué estilo? Mira nomás, gente. Tienes. Mira nomás que va, no, es, ándale, mira Beto. Ah, sí, no, no. ¿Cuál? No, 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 es tuyo, es tuyo, al contrario, es tuyo. Ándale, ándale. Beto, Beto, acércate. Ándale, no te hagas la boca chiquita. Ándale, Beto, ahí está, ahí está. Esa mano que apareció allí, es la de Beto. Sí, así es. Pero es el pan para ustedes, pues no para mí. No, muchas gracias, muchas gracias. No, yo quisiera ofrecerles más, pero pues ahorita no es la hora, no es la hora de la comida. No, 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 quedamos. Muchas gracias, este, gracias a usted y a su familia y que siga todo, todo de maravilla. Ajá, sí. Les deseo lo mejor siempre. Claro, gracias, muy amables a todos los que nos vieron. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Mi respeto para ustedes y cuando quieran visitarme, estoy a sus órdenes. Visítenme, visítenme, aquí platicamos, nos tomamos un café, en fin, algo, ya saben. Así es, ahora despídase como usted se despide en Conociendo Sonora hacia la Cámara. Ahora, recuerda las palabras que decía, si Dios nos permite, nos veremos, algo así. Y si Dios nos da permiso, nos vemos la próxima semana. Así me despedí. Eso, muchas gracias, gracias. Un cuarto de manteca vegetal y un cuarto de res. Y un cuarto de res, o sea, medio kilo, a un kilo. A dos kilos. Ah, a dos kilos. Bueno, a dos kilos de harina, un cuarto de manteca vegetal y un cuarto de manteca de res. Y luego. Y una nutrileche. ¿Una qué? Nutrileche. Pero, ¿qué tanto? El litro. Un litro de leche. Se amasa bien todo eso, no lleva, este... Conservador, no. No, nada, nada. Nada, no. No pasa, así. Ajá. ¿Sal? No más, poquita. ¿Azúcar? No, azúcar, no. Ah, no más, pura sal. Pura sal. Hay al gusto. Y entonces, sí. Pero veo que usted las echa primero a este comal y luego las pasa a una parrilla. Ajá. ¿Ese es el sistema de cocimiento de estas gorditas? Sí, es el chiste. ¿Por qué? Dice, sabe. Y miren, y de un lado salen blancas, pero bien cocidas, están bien cocidas. Y del otro ya doraditas, ricas, ah, y calientitas, además. ¿Quién le enseñó a hacerlas? Mi mamá. ¿Y aprendió bien? Sí. ¿Y alguna hija suya? ¿Ya le enseñó usted? No, no tengo. Puros hombres. Puros hombres. No se me la hace tortilla a los hombres. Ah, miren, ahorita me estaba diciendo que como toda madre, pues, esta la está haciendo para sus hijos que viven al otro lado, ¿verdad? Ajá. Y van a disfrutar usted con un calorón tremendo. Aquí están las brasas y ella sudando. Tiene este trapo, es para limpiarse el sudor. Cuando vayan a hacer eso, que es un trapo gordo, ¿verdad? Este es para limpiar el comal y este es para limpiarme el sudor. Para limpiar el sudor. Ajá, ahí está la cosa. Muy bien, ya saben ustedes la receta. Ya saben, a dos kilos de harina, un cuarto de manteca vegetal y un cuarto de manteca de res. Se amasa muy bien todo eso. Se hacen las bolitas y entonces primero el comal y luego la parrilla. Ajá. Y listo. Y listo. ¿Puedo probar una? Claro que sí. A ver. Y si trae queso, póngale porque yo no tengo. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Si trae queso cocido, póngale. Alguien que tenga queso cocido para echarlo. Nuestra probadora oficial, ¿qué pasó? Allá, está muy escondida allá. Miren. Date una paneada para que vean todo lo que hacemos para la televisión. Miren. Miren, vean ustedes eso. Esto es porque pues estamos debajo de un árbol. Nunca trabaja. Nunca trabaja, dice el camarógrafo. Arnold, gracias. Mira ya que estás ahí, Arnold. Una mordida. Estaba de ser muy bueno. Mmm. Mi probadora oficial, la coordinadora de los dos programas. ¿Cuál es su nombre? Fabiola. Fabiola. ¿Qué tal? Riquísima. Muy bueno. No tiene quesito. ¿No tiene? Iremos a buscar. De pérdida frijolitos, caldudos, así, vean. Están muy ricas. Se las recomiendo. ¿Usted las hace nada más para el consumo de la familia o hace para vender? No, para vender. ¿No las hace para vender también? ¿Cuánto vale la docena o el paquete? ¿Cómo las vende? La docena, 10 pesos. 10 pesos la docena. Con luego, con luego.